Música 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 Los tres deseos, amor, ayer yo le pedí Música Que esta noche vinieras y conmigo estuvieras y dijeras, ven Al buen lucero y dale tres deseos Mientras yo camino y te repito que te di el amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen los deseos que pediste y que seas feliz Música Música Un beso que el lucero que vive en el cielo es el que concede los tres deseos, amor, ayer yo le pedí Música Mientras yo te abrigo y te repito que te di el amor Hoy le pedí por ti Música Que a ti se te realicen los deseos que pediste y que seas feliz Música 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 Hay en la mesa del rincón Les pido por favor Me lleven la botella Música Quiero estar solo ahí con mis dolores Música No quiero que alguien diga que le he llorado a ella Música Música Así quisiera que le cuente que no sufro y que me sirva en favor Música 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 Seguro estoy que se marchó pensando que la quiero Música Música Sí Yo fui campeón en el amor Que ahora que perdí No debí de saber Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!